Con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enric Rosemena. Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Siete de la mañana y a esta hora vamos a conversar con Augusto Jiménez. Él es productor de Tierras Altas y es para conocer un poco. Buenos días, señor. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Interesan un poco la situación que están viviendo ustedes los productores en Tierras Altas con estas protestas y estos cierres que se han registrado ya durante más de 20 días en nuestro país. Sí, buenos días, estimada periodista, quien nos ve, quien nos escucha. La situación es bien crítica y evoluciona a cada momento. Y así como usted bien lo apunta, a veces nadie sabe cómo inicia. Se sabe cómo inicia, pero no cómo termina. Me disculpan este tipo de acciones. Y si bien es cierto, no somos ajenos. Yo creo que ningún ciudadano es ajeno a las legítimas reclamaciones del clamor popular en identificarse el no a la industria de la minería y sus consecuencias. Eso es por un lado. Sin embargo, de manera irónica, y lo digo acá porque en Tierras Altas, a pesar de que muchas partes del país están, nosotros estamos sometidos, ¿verdad? Esa es la palabra, sometidos a un régimen que se nos ha impuesto y que ahorita mismo son pérdidas millonarias y que estos movimientos que ya buscan desacelitar el país no necesariamente es el tema de la mina, porque hoy el que después de tanto tiempo, tanta agua ha corrido bajo el puente, no ha identificado que estos buscan otra cosa, vive en otro país. Y lo digo porque al inicio, cuando tú atacas la soberanía alimentaria, porque si ustedes notan que se han ensañado prácticamente con el productor, todo lo demás, mal que bien, tienen sus situaciones especiales, pero aquí, al no permitir que salga un producto de nuestra zona y más aún, más aún, que hay zonas protegidas. Aquí en Tierras Altas hay zonas como cuando tú ves una película de terror en otras partes de esta latitud del mundo, donde veías antes, bueno, aquí está ocurriendo en la realidad, donde hay zonas donde tú no puedes ingresar con tus leyes, con las leyes de este país. ¿Por qué no tenemos prácticamente un estado fallido? Esa es la palabra, lamentablemente. Y que eso produjo que cada día aquí, estimada periodista, se pierden un millón de dólares en venta de nuestros productos. La lucha de clase, que los productores millonarios, y esto y lo otro, es un discurso que busca otra cosa. Además, que la inclemencia del tiempo y los cultivos demandan un cuidado permanente y no dependen si los magistrados fallan hoy, si el Ejecutivo pasa a través de un decreto la eliminación del mencionado contrato ley o vía asamblea, los hongos, los patógenos esperan, y eso han arrasado el cultivo, porque en la zona protegida, en la zona protegida, te permitían entrar a ciertas horas, como lo está haciendo ahora. Imagínate que usted está hablando allá, y yo estoy acá, en este lugar, la semana pasada solamente podías pasar dos colaboradores. ¿Qué se puede hacer con dos colaboradores en una finca? Prácticamente, y a tomarle fotos a los cultivos que se han perdido y tratar de hacer algo con los nuevos, y eso va a traer consecuencias muy, muy complicadas, porque además de eso, esto es contraproducente. Esa es la palabra, que si aquí se emplean 10.000 manobras de manera directa, tú puedas darle un tiro en el pie y vayas a atacar la fuente de manobra en un país donde cada 7 de cada 100 panameños tiene un empleo seguro. 13 son empleados públicos, 32 son desempleados, y el resto forma parte de la gran población informal. Entonces, tú ahora te das el lujo de atacar la soberanía alimentaria y de atacar la posible mano de obra directa que tiene este país. Y absolutamente nadie hace nada, y esto va a traer tremendas consecuencias, porque por supuesto, mientras que en Panamá veo reporte de repollo a 11 dólares, yo quisiera también llamar la atención, a veces veo que algún producto sube de manera normal por mercado. Yo no escucho ni un periodista hacer un escándalo porque están pagando repollo a 11 dólares, porque 4 o 5 fascinerosos no tienen secuestrado. Entonces, el día que aquí la cebolla ha llegado a nuestro campo a 60, 70 dólares, 80 dólares, es un escándalo nacional. Ahora, ¿dónde está que la ciudadanía se pone empática con nuestra situación y que ahora yo no escucho a la gente quejándose que el repollo está a 11 dólares, que la libra de zanahoria está a 5 dólares, que la libra de papa está a 1.60, porque nos tienen secuestrados, porque pierden los productores millonarios. O sea, esto es un tema que trasciende más allá, aparte de que nuestra comunidad ha sido secuestrada por personas foráneas, que no son nuestros pobladores. Han llegado a otro lugar y han impedido el tráfico. Y aquí, por la situación geográfica que tenemos, difiere a otros países, que hay rutas alternas. Aquí estamos en el parador fotográfico, un grupo de foráneos que llegaron a otro lugar con agendas ocultas, personas que han tratado de ir a las urnas, y el pueblo panameño le ha dicho que no, quieren aprovecharse del caos, de la incertidumbre y la incertidumbre para llegar a apoderarse del poder y que no exime a las autoridades que cometieron el error gravísimo de desafiar a estos grupos que la vez pasada recordarán a ustedes que fueron por el tema del combustible, supuesto logro, supuesto logro, que yo no sé qué logro es ese, que hoy estamos pagándolo también, porque Panamá, gracias a ese logro, estamos arribando a la módica suma de 4 mil millones de dólares en 29 tipos de subsidios al año y que después llevó a 21 puntos más en una mesa. Yo considero que si hoy la Corte Suprema con los nueve magistrados y los miles sellos sellan ese famoso fallo que estamos esperando, mañana piden que se vayan las hidroeléctricas, pasado piden que el Seguro Social quede arreglado, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ¿qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Seguimos en esta incertidumbre sin poder trasladarnos libremente a nuestros cultivos? ¿A dónde se ha visto eso? ¿Qué país en el mundo se da el lujo de acabar con la soberanía alimentaria? Mientras tanto, tenemos que rendirle pleitesía a su majestad, su señoría, Toribio García, podemos decir un nombre, y prácticamente ante la inacción totalmente de quienes están llamados a restablecer el orden público. Señor Jiménez, usted ha hablado de las pérdidas millonarias que han tenido durante el día, pero yéndonos un poco más allá, ¿cuál sería la gravedad de esta situación? ¿Estamos en tiempo de cosecha? ¿Estamos en tiempo de siembra? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo? Permítame decirle, la actividad hortícola de tierra salta es dinámica. Aquí tenemos una bondad, tierra muy fértiles, producimos 13 a 15 diferentes rubros, escúcheme, jovencita, 13 a 15 diferentes rubros. Y la actividad depende de la cosecha, venta y cobro. Cosecha, venta y cobro. No hay cosecha, no hay venta, ¿a quién le vas a cobrar? Sin embargo, hay costos diarios, de planilla, de inversiones, etcétera, etcétera. Si ya acabaste, ya acabaste la cosecha, aplauso por ello, lograste acabar la cosecha, guau, arruinaste al productor, ahora te vas a arruinarle los cultivos que puedes cosechar de aquí a dos meses. Detrás de ello, de esos cultivos, está enterrado la letra del banco, está enterrado la letra de los comerciales, está enterrado tu patrimonio, y entonces, ¿tú cómo vas a seguir cuidando si tú no ingresas? No hay pozos, hasta los pozos de petróleo se pueden secar. Así que no hay cuenta, no hay liquidez en el mundo que soporte esta terrible situación. Además, ¿qué va a pasar en un futuro no muy lejano? Cuando vemos imágenes de que, por ejemplo, los cultivos han sido arrasados en su totalidad, porque no se han podido atender, no se han podido atomizar, no se han podido fertilizar como corresponde. Entonces, la gran pregunta que va a pasar, hay una periodista que me preguntaba ayer, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que importar? Bueno, yo sé que eso es una de las grandes noticias que algunos sectores están esperando, ¿verdad? Como que eso se soluciona absolutamente todo. Sin embargo, hay dos rubros que tienen una condición diferente. La papa y la cebolla, que no tienen esa condición porque no son percederos, tú la tienes guardada en Centro Pocosecha, la tienes en bodega, no te la permiten bajar, ¿ok? Solamente ayer, ayer nos regalaron, ¿verdad? A los señores que son los dueños de la carretera, nos regalaron de 6 a 9, ¿no? Y allá en el Oriente Chiricano, 12 horas. Hoy, hasta este momento de la mañana, a la hora de la mañana, quiero que usted tenga, apenas yo logrado pasar natá, de esa peripecia que tuvieron que desviarse aquí y allá, ahí va la comida, ¿no? Ahí no va otra cosa, ahí va la comida, ahí va el activo de los productores millonarios, que más de ellos son productores pequeños, ¿verdad? Productores de mediana y que están arreglando su futuro. Y déjeme decir algo, la acción que llevó el jueves 2 de noviembre, el productor no se caracteriza por estar confrontando, pero a mi juicio, a mi juicio, según lo consigna los artículos 27 y 38 de nuestra condición política de este país, el artículo 325 del Código Procesal Penal y todo lo subsiguiente en el Código Penal, ya llámese el 108 de 170, el que está en una calle está cometiendo un delito, porque ese es un bien público. Entonces, decir que los productores, que no fueron los productores básicamente, sino la sociedad civil comercial de transportistas y que precisamente todas las noches hay marchas, hay marchas civiles que se trasladan, hoy va a ser una marcha multidimensional, porque estos cuatro señores se adjudican el poder popular de la representación de todos y eso no representa nada más que intereses ocultos, que yo no sé si esos estilos de economía han sido tan, tan exitosos. Venezuela los espera, Cuba los espera, Nicaragua los espera, ya pueden irse para allá, pero dejen aquí, en un país de oportunidades, llevar adelante con el desarrollo de este país. Entonces, en esa situación nos encontramos hoy en una disyuntiva y no crea que el día de mañana no vamos a tener el toque de los señores que bien tienen todo el derecho de cobrar lo que nos prestaron para decir, bueno señores, yo entiendo que la minera es un tema importante, yo entiendo eso no, pero debemos decirles que acá hay una letra que tienen que pagar las casas comerciales también y es una cadena y que va a producir, por supuesto, desempleo, que es lo peor, va a producir desempleo en el área y entonces, ¿cómo nos vamos a recuperar? Dígame cómo nos vamos a recuperar. Irónicamente, aquí se ha aludido a defender la seguridad jurídica de una empresa transnacional millonaria que en efecto tiene, digamos, relación con la economía en el empleo. Bueno, aquí en esta zona geográfica tenemos, para que usted escuche, más empleo directo que la misma minera. Entonces, no sé si esa gente está trabajando o no, esa es su seguridad jurídica, esa es una contraparte, tengo un contrato ley que no se puede eliminar olímpicamente porque ellos no son ni unos mancos y que ahorita mismo está el país sucumplido en una total zozobra e incertidumbre y que no sabemos realmente qué va a pasar en el día de mañana. Hubo un grupo de productores que estuvo enviando alimentos o productos por vía aérea. ¿Este es el caso de ustedes, de ese grupo de productores? Ah, no, no, ese es el mínimo. Ojalá nosotros pudiéramos tener heliopuerto, barco, lancha, eso es una cantidad ínfima mínima, pero eso estuvo prosperando algunos días, pero vino nuevos cierres, ¿no? Se fueron mutando nuevos cierres y sí, correcto, otro tema también que en el aeropuerto, en David, sí se está poniendo todo tipo de carga, algunos dicen ¿de dónde llega? Bueno, usted sabe que en el país de las situaciones adversas afloran otras cosas y es probable que el contrabando se haya maximizado de manera abismal y entonces nuestra República de Costa Rica sea la beneficiada en vender productos que llegan entonces a los aeropuertos, al aeropuerto pues, en el caso de David, elevando el altísimo costo porque ustedes saben que el costo aéreo es altísimo. Yo consumidores allá, nadie habla por ahí, igual le repito, que yo quisiera que esto quede precedente porque no es la primera vez que aquí ha subido un producto aquí en Tierra Salta y es un escándalo nacional. Bueno, ahora están pagando todo ese tipo de cosas y yo no veo absolutamente nada. Justamente ayer, ¿cómo es posible que se esté facturando un repollo una unidad a más de 11 dólares? Bueno, aquí se pierde, ahorita se te pierde, porque no se puede vender porque la vía, la vía está siendo intervenida por los señores que parece que hicieron la carretera, o sea, le costó de su pecunio, que hoy nos impide al resto de los mortales hacer el uso de ella. Entonces, hasta a quién ya el chapulín colorado ya no existe, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién podrá defendernos? Y vuelvo y repito, ese discurso de esa lucha de clases y que todos tenemos que perder porque uno dice, no, a lo que pasa que tú quieres devastar el ambiente, de repente te pueden ligar que tú eres accionista de Phil Quantum, etcétera, etcétera. No, señores, nosotros, por supuesto, estamos, es más, la lucha social que se ha hecho ha traído cosas positivas porque si el pueblo no se ha hecho en la calle, yo no creo que hubiese una ley hoy, una 407 que en términos agronómicos se fumigó las 13 concesiones que estaban ahí en un país pequeño que escucho político también ahí que ahora que están ganando, quieren ganar votos y yo les digo a los señores esperen el sufragio el 5 de mayo pero no hagan, no busquen votos con esta situación porque aquí en Terresalta políticos criollos se han dado la tarea de abastecer estos señores que han venido a otros lugares para mantenerlo, para mantener el caos. Contribuyamos todos a salir de esta situación porque todos somos panameños porque después de todos estos políticos que no gobiernan tienen los días contados, ya en julio del otro año van a salir pero nosotros vamos a quedar y vamos a quedar y yo no le veo sentido a destruir yo creo que la mesa está servida hoy pero la intransigencia es que mañana la honorable corte suprema falla como todos estamos esperando que ese contrato nefasto sea declarado inconstitucional entonces vamos a decir bueno aquí no nos vamos a la calle hasta que se largue la minera con el último tornillo en este país y mientras tanto entonces vamos por eso digo aquí ya no es el tema de mina porque ya los efectos aquí el tratamiento escúcheme el tratamiento mató al paciente muchísimas gracias a el productor de tierras altas Augusto Jiménez por darnos a conocer entonces la situación que están viviendo a los productores en este sector del país muchísimas gracias que tengan excelente día